Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. Voy a buscar mi pañuelo, siguiendo esta samba vamos a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!